¡Suscríbete al canal! Le pega con las dos piernas, excelente. Es un cazagol, estirador, calculador. Bueno, no puedo dejar de alabar a este loco narizón orejón de Polonia directamente para el mundo exportación oficial polaca. Vamos a ver qué nos ofrece. Pues es líder del aire, es un tipo que muy muy bien va de cabeza, es muy fuerte, es un camionzazo, no lo tiras. Potencia de tiro a morir, un jugadorazo que le pega de donde sea y dentro del área es simplemente letal. Vamos a ver qué es lo que te puede dar. Vean aquí Power Punch, cómo le pega al palo y yo creo que hasta le dolió la cabeza a Tersten del regreso y termina siendo gol. Un tipo que, pues, si le das la pelota con poco espacio te va a generar una oportunidad. Vean la fuerza que tiene, ¿dónde las coloca? O sea, yo solamente le di fuerte y él la puso en el ángulo. Así, casual, casual, casual. Vean nada más el tiro donde la coloca. No lo puedes dejar solo en el área porque de donde esté la va a meter. Vean, poco ángulo ahí y logra meterla. Ahora el control de balón y el regate es clave en Lewandowski. Vean cómo se quita a dos. Vámonos, se quita a cuatro. Adiós a la cocina, papá. Se metió hasta la cocina y se hizo unas quesadillas, Lewandowski. Y claro, ahí para la foto del póster para tu cuarto de un calendario tuyo, Lewandowski. Vean nada más cómo se quita a los dos. Y tira, realmente vale, vale la pena tener este jugador en tu equipo. Es un tipo, pues sí, caro, pero que va a rendir en la cancha lo que pagas por él. Vean el power punch desde afuera del área. Vean punch desde fuera del área. Qué locura de gol. Y en poco espacio, ahí me definió un partido Lewandowski al minuto 115. Una locura de él. Yo de verdad pienso que es el mejor delantero al momento con el que yo he tenido la oportunidad de jugar. No necesita espacio para pegarle fuera del área. No lo tiras, los cabezazos. Vean nomás ahí. Se le apareció el chamuco al defensa. Las voleas que hace también. Es un delantero muy completo. Vean aquí, se va del estadio. Ya me voy, ya me voy, ya me fui. Vean el golazo de Robert Lewandowski. Yo lo recomiendo. Fifásticos recomienda a Robert Lewandowski. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos. Jugando con la torre polaca. FIFA la vida.